Muy buenos días amigos de Excelsior Televisión, bienvenidos sean todos ustedes a la sección del pronóstico del tiempo. Mi nombre es Samantha Robles y con muchísimo gusto los saludo. Finalmente ya es viernes y tenemos todos los detalles e información del clima. Vamos a analizar la imagen de Conagua, tenemos este baja presión zona de inestabilidad, la cual aún se considera en vigilancia por su cercanía a la costa del Pacífico Central, principalmente en Colima, aproximadamente a unos 200 kilómetros, y sigue generando incremento de nublados, oleaje sumamente elevado, desde Oaxaca y hasta Colima, la parte de Sinaloa, Durango, Zacatecas, hacia el noreste mexicano, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Oriente del País, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, en Querétaro, Aguascalientes, Guanajuato, el Estado de México, Distrito Federal, Morelos, y por supuesto hacia el Estado de Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco, tenemos pronóstico de lluvia sumamente fuerte a partir de las 4 de la tarde y en la tarde noche, oleaje elevado para las costas del litoral del Pacífico, y como tenemos un evento adesorado en el Golfo de México, también incrementamos oleaje entre los 2 y los 3 metros de altura, hay que salir con el paraguas, no se confía y por supuesto manejar con mucha precaución, vamos a ver las condiciones ahora en la región aeroeste que tenemos en Tijuana, al momento reportamos un termómetro actual, 14 grados centígrados esta mañana, la temperatura máxima será de 21 a las condiciones de cielo despejado, a medio nublado, muy despejado y con mucho sol para Hermosillo, Sonora, hoy viernes 36 grados la máxima, en Chihuahua 32, condiciones de cielo nublado, y Mazatlán nublado con vientos que pueden llegar las rachas hacia los 40 y 60 kilómetros por hora, porque es un estado que se encuentra en el litoral del Pacífico, 31 grados, condición máxima, vamos a ver ahora las temperaturas para los próximos días, aquí en la Ciudad de México le recomiendo salir con el paraguas y manejar con muchísima precaución, para el día de hoy la lluvia, al igual que el día de ayer, 25 grados centígrados será el termómetro máximo, al momento en los 15 grados, el día sábado 26 y el domingo muy similar, vamos a ver para Monterrey, Norio, Regios Noreste Mexicano, tenemos bajas presiones que inclusive pudieran ya formar el nuevo frente frío de la temporada, ya son de los últimos, 32 grados será el termómetro máximo, con lluvia, por supuesto para el sábado 33 y el domingo en incremento, una carnita asada 35 y finalmente para Guadalajara, Jalisco, tapatíos, termómetro actual 16 grados, la máxima será de 29, pronóstico de lluvia que se extiende para el día de hoy, mañana cielo nublado al igual que el día domingo con 29 y 30 grados respectivamente. Amigos de la sábana, hasta aquí la información, quédese con nosotros y continuamos con más aquí en Excercio Televisión, no le cambia. Buenos días, estamos de regreso con más información y detalles del clima, vamos a ver la imagen de Conagua, tenemos todavía esta baja presión en el Océano Pacífico, aproximadamente a 200 kilómetros de Colima y por supuesto sigue generando en el litoral centro del Pacífico Mexicano un incremento de nublados, la lluvia bastante fuertecita y por supuesto un oleaje que puede ir de los dos, los tres, los cuatro pies de altura, nubosidad que se incrementa también en la mesa central, Valle de México, México, Oriente del país y Noreste Mexicano, además esta baja presión que tenemos en la frontera norte de la República Mexicana que se ve asociada a una corriente en chorro pudiera ser ya el nuevo frente frío, el número 55 de la temporada, que aún no finalizamos la temporada de frente frío, sería hasta el 20 de mayo y para el día 15 de mayo ya iniciamos la temporada ciclónica, pero antes ya se nos adelantó justamente esta baja presión que continúa en vigilancia por la cercanía a la costa y por supuesto por la lluvia tan precipitada que está dejando hacia el litoral centro y partes desde Oaxaca con un oleaje muy elevado, vamos a ver las condiciones ahora en la mesa central que tenemos en Querétaro, al momento reportamos un termómetro de 15 grados, la máxima de 30, cielo nublado con lluvia, al igual que en Puebla con 26 grados centígrados y en Acapulco, Guerrero, extremar las precauciones, botitos para la lluvia, paraguas y por supuesto manejar con precaución 31 grados el termómetro máximo, veamos ahora el pronóstico para los próximos días, aquí en la Ciudad de México al momento reportamos 15 grados, la máxima será de 25, sigue siendo muy cálida, cielo mayormente cubierto y con lluvia en el transcurso de la tarde noche, el sábado muy similar con 26 y el domingo también hacia los 25 y 26 grados centígrados, vamos a ver ahora para Monterrey, Nuevo León, la Sultana del Norte 32 grados con lluvia para el día de hoy, pronosticado en la tarde el día sábado 33 y el domingo en incremento hacia los 35 y finalmente para Guadalajara, Jalisco, Tapatíos, tenemos algunos vientos con cielo cubierto y precipitaciones en esta tarde noche 29 grados centígrados, el sábado y el domingo entre los 29 y los 30 grados, amigos, ahora saben, hasta aquí la información, quédense con nosotros y continuamos con más aquí en Excel, Televisión de Cambio.